¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Cuidado listo, cuidado! ¡¡T winter Flappi! ¡Miraguales Flappi! ¡Miraguales Flappi!! ¡Acontzdan los Jardis! ¡Bitrim Ót� breguen!! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale ahí listo! ¡Cativás en contacto! ¡Tábajo! ¡Quién va torno, debas ir a la recta! ¡No se vea la araña! ¡Bien! 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 ¡Au! ¡Au! La puerta está muy abierta. La puerta grande. ¡Bien! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Viva! ¡Viva! Vamos que no es, vamos que no es Buenas 10 Buenas más, buena más Chichi, Chichi Vamos, Chichi Bueno, bueno, bueno Bien fácil ¡Vamos, chichi! ¡Para, para, para! ¡Tenés tiempo! ¡Vamos, venimos! No, los van ahí, personal, Vivo Personal, de cima ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Con cualidad de la zona! ¡Gol! ¡Felicidades, pocos! ¡Felicidades! ¡Matemos esta! ¡Dale! ¡Felicidades! ¡Dale, bonga! ¡Dale, bonga! Salto todo, salto todo, estamos en los 24. Y no, encima, encima. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La primera es celeste pero creo que va a salir ahora. Entro yo por Nico. Después entra Santi por mí. Por Santi por mí. Por Santi por mí. Ah, bien. Vos entrás. Y Quido por... Por el chiqui. Entra ahora. Santi, lo dejamos. Santi, después se acaba a mí. No, no, entrás por mí. ¿Y por ello? Vamos a empezar y por Quito. Sí. Quito, vos entrás por mí. Quito, quito. A los 6 es el juego. 2, 2, 6. Por ahí es mejor que se acogaran. Y vos ya... Sí, 1, 0. No, más que ya nada sigue ahí. Imagino que sí. Ah, sí. Chiquiá. Chiquiá. No, 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 no... Chiquiá. 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 Vamos, la defensa, ¿eh? Uno con uno y la conseguimos, la conseguimos a todos lados. A ver, a ver, a ver, a la vuelta, a la vuelta. La juguemos. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. ¡No se traen, se traen! ¡Eh, eh! ¡Afuera! ¡Ven, ven! ¡Aquí no! ¡Aquí no, no hay niro! ¡Aquí no, no hay niro! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no hay niro! ¡Aquí no! ¡No acantemos! ¡Sí, ¡ahí no! ¡Bien! 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 ¡Barenciendo la cancha! Vamos a hacer puntos fáciles, gracias. ¡Bien Ruica! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Bien, Brujo! ¡Bien, Brujo! ¡Bien, Brujo! ¡Bien, papá! ¡Bien, Santi! ¡Bien! Brujo, el aplauso, ¿eh? ¡Bien, Brujo! ¡Bien, Brujo, tagué! ¡Bien, Brujo! ¡Bien, Brujo! ¡Bien, Brujo! ¡Gol! 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 ¡Levantamos la mano! ¡Levantamos la mano! ¡Jol! ¡Abrante! ¡Levanten la mano! Juegos, juguemos hoy Esperalo, esperalo Cuando importa el cambio, pues ¡Bien, bien, bien! ¡Joló! ¡A buscarla! ¡A buscarla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! Si es Sánchez, si es Sánchez Pará, pará, pará Pará, pará, pará Remenios ¡Para, para, para! 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 ¡Para, 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 para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Vamos! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Ven igual! ¡Ven igual! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale viejo! ¡Vale viejo! ¡Vale viejo! ¡Vale viejo! ¡Vale viejo! ¡Van! 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 ¡V ¡Ven al lado, torpeado! ¡Vamos a defender esa, Che! ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Buena, Che! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Vamos, aprovechá' ¡Siguilo, guilo! Parate, parate ¡Siguilo! ¡Viva! ¡Pará, pará! ¡No voy a jugar! ¡Quién gordo! ¡Vale, Flav! ¡Vale, Flav! ¡Buenos, Flav! ¡Fran no está matando a nadie! ¡Ay, la mía! ¡Lle, dale, dale! ¡Fran, muy bien! ¡Está muy bien! ¡Dale! ¡Digo, digo, digo! ¡Buenos, Flav! ¡Buenos, Flav! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Vamos! 1 2 3 3 4 4 20 20 20 23 24 25 25 25 26 25 25 Falta acá de tres, dale, dale, dale. A ti, dale, dale, dale. Escuchame, vamos a hacer un hielo. Vengan acá. Bueno, es así zona. Tres, dos. Bien. Los de arriba se encargan de los pases de arriba, de los cortes y de los que tiran arriba. Los de abajo se encargan de que no lleguen a la zona. Es decir, ahora vamos a estar nosotros dos. Nosotros lo hacen constantemente acá. ¡Tac! 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 Pasa uno, gritala de atrás, que se lo quede de atrás. Pero, decidí, porque pasa lo que pasa, rompen, no hay defensa y queda mal ajustado. La zona es básico para que estén afuera. ¿Bien? Entonces quedémonos siempre arriba. Si te rompen, seguido. No pasa al medio, que no rompa, no tiene que romper de nuevo vos. Y si te rompen, te rompen por el otro lado, donde hay dos, vos y la lluvia. No el medio que es porfugio. ¿Bien? Abajo ya sabes, zona sabes. ¿Listo? Muchachos. Si vamos a hacer la falta, la hacemos fuerte. ¿Ok? ¿Ok? No hagamos eso de que, ah, le hago la falta, le empujo y que tire, no. Si hacemos la falta, le empujo y que tire. No, si hacemos la falta, le empujo y que tire. A la pelota, a la bocha, fuerte, no tira. Esa que está en la pelota. No. Y en las contras. En las contras sobre todo. ¿Ok? Si hacemos la falta, la hacemos bien. Si no, no hacemos un carajo. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Chuga de medio, tomí. Tranquedate. Si, igual me lo puedo hacer. Dale Guido, eh. Dale, pero comés Guido, dale. Le toquen su ligero. Y, por favor, te llamó la pelota. Cury, con él, lo puede hacer, están son aromas de juicio. No, dejamos, acá, con él como con él, pero con él no se va a elegir necesitar más. Devegalos, nada. ¡Espende la bola, Anthe, de humore en su izquierda, en su izquierda! ¡Agoste, me UAE! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¿Los tres fueron para ellos? ¡Ese! 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 ¡Buena, Guido! ¡Pasa, Tommy! ¡Tommy! 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 ¡Seguido es! ¡Siete, seis, cinco, cuatro! ¡Bien, brujo! ¡Corre, Tommy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cortale, cuero ahí, cortale. Vale, Guido, vale, Guido. ¡Vamos a Bastián! ¡Vamos a Bastián! ¡Pelo, pelo! ¡Vamos a ganar un rote! 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 ¡Vale! ¡Háblese, háblese, háblese! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Déjole,uéble! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Felicitó! ¡Felicitor! 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 ¡Juez! ¡Juez! ¡Yuto! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! Vamos con calma. Empecemos con la defensa. Están dejando rebotes abajo. Un partido al cinco porque se queda abajo y si tiran un tiro a largo vos quedas para el rebote. Mucho más fácil. Si hay cortina, ¿avisamos? No, no, no necesariamente caminamos. O sea, si quieren caminamos en todas. Pero si caminamos en todas es un pliego. Brujo, avisa. Entro por dos en algún momento. Si la pelotamos a la bola nosotros, boludo. Si ellos tienen la bola de ese lado, no pueden ser la bola. Ese pase no lo van a meter. Y a lo mejor estar ahí, si penetran ellos, o se prestan ayuda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos la defensa, Boque! Vamos la defensa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No conozco, no conozco! Ese, date vuelta. ¡Gaco! ¡Y hago la defensa! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más a la espalda! ¡Vol allá! ¡Vol allá! ¡Vol allá! ¡Ya fue ahí! ¡Ya fue ahí! ¡Arriba! ¡Ya fue arriba! ¡Aleza mi tópe! ¡Venga! 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 ¡Arriba! ¡Goooo! ¡Festilidad! ¡Esto es! ¡Golquén! ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Fijate como de acá! ¡Marcándole! ¡Un poco de la derecha ya se puso! ¡Pivote y lo metiste adentro! ¿Por qué? ¡Votiene izquierda! ¡Marquen la derecha! ¡Por favor! ¡Viejo! ¡Vení! ¡Vamos a dos! ¡Vamos a dos! ¡Gracias! Si te llegas a un... No, 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 yo... ¿Vos vas a venir a este lado? En medio, pero cerrá. Cerrante porque te abris... Eh... Ese queda fuera. Pasa eso. Dale, dale. Evo, dale, Evo. Dale, dale. Dale, hey. Colo. Venga, eh. Dale, Evo. Doce. Dale, no es nada, eh. Dale, eh. ¡Uno, tres! Hablato vivimos ahí abajo. ¡Vamos vos, que se ve! ¡Vamos, 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 que se ve! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, que se ve el camino, eh! ¡Vamos, vamos! Tío, 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 mirá al aro, mirá al aro, corré, corré. Ahí está bien, está bien. ¡Encaje! Bien, Tommy, muy bien, muy bien, Tommy. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. ¡Vamos! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Cesto! ¡Penso! ¡Vamos! ¡Penso! ¡Vamos! ¡Vamos, venso! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vamos que se trae a volar los factoteos! ¡Se trae a volar los factotes ahora! La próxima cambio, la próxima... ¡Vamos a la fiesta, vamos a la fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a la fiesta! ¡Dale, que lo empatamos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, a la fiesta! ¡Dale! ¡Niaco! 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 ¡Jusco! 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 ¡Metete abajo! ¡Jusco! ¡Metete abajo! ¡Jusco! 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 ¡Metete allá! ¡Jusco! ¡Metete allá! ¡Jusco! ¡Metete allá! ¡Jusco! ¡Metete allá! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale, Boque! ¡Vale! ¡Vale, Boque! ¡Vale, Boque! ¡Vale, Boque! ¡Es justo! ¡Otra, Justin! ¡Otra! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Eso! ¡De recta! ¡De recta! ¡Vale, Naermí! ¡Vamos, vamos! ¡Pensa la police! ¡Ven! 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 ¡€! ¡Ven! ¡Ven! ¡Chiqui! ¡Ven! ¡Luca, pionda! No, 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 estoy acá. ¿Seguro? ¿Seguro? Chicos, 6 puntos. Minuto 40. Vamos a levantar. Vamos muy tranquilos. ¿Ok? Pero tenemos que pensar. Tenemos que mover la bocha, cortar. Estamos todos juntos. Estamos tirando el tiro muy incómodo. ¿Ok? Tienen que entrar más. Tenemos que penetrar. ¿Están esperando que me va? ¿La falta es fácil? Sí, sí, sí. ¿La falta es fácil? Sí, sí, muy bien. Vamos a dejar ahí. Sí. No la tiremos ahí. Miaco, no la tirés así. Sí, sí. Vamos a dejar ahí. Del arco. Dale, yo no puedo saltar. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Vamos a cortar, a cortar. Paso allá. Corto, corto, corto. Paso de beso. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos, chicos, vamos. Dale, dale, vamos. Dale, dale. Dejense joder. Dale, dale, dale. 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 ¡Un, dos, tres! ¡Aguro! ¡Dale! 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 Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Bien! 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 ¡Delivirá! ¡Sí, gordo! ¡Sí, gordo! ¡Bien, Jasti, carajo! ¡Sí, gordo, sí! ¡Buena Bastia! ¡Buena Bastia! ¡Buena Bastia! ¡Buena Bastia! ¿Qué es esa? ¿La descartó? ¡Dale, dale, muchachos! ¡Bien, Jasti! ¡Bien, Jasti!